Inés, bienvenida. Un partido realmente difícil, donde Nicaragua pudo aguantar en el primer tiempo, pero al final lastimosamente pierden sus impresiones, su valoración de este partido. Como sabemos, todos queremos ganar este partido, no es muy importante. No se nos dieron las cosas, la verdad gana el que hace los goles, pero creo que nos vamos con orgullo porque sabemos que lo dimos todos, a pesar de que no se dieron las cosas, pero nos vamos con esa sensación de que pudimos haber hecho más, hay que seguir trabajando, y para el partido que se viene vamos a ver lo mejor. A eso hoy llegan con esa mentalidad al próximo partido, de tratar de cerrar de la mejor manera la fase de grupos. Sí, bueno todavía no hemos perdido, nos queda un partido y la vamos a dar toda. Mucho gusto.